Las horas van pasando y yo sigo esperando que tú vengas a mí Y luego cuando estás entre mis brazos y te miro nunca sé qué decir A veces se me ocurren muchas frases pero temo que te rías de mí Y acabo con decirte ciegamente simplemente que te amo Te amo Hoy vivimos la vida hoy con todo el mundo en las manos Hoy soñamos los sueños de hoy Hoy Distintos y todos iguales Unamos y liberales Y sueños a nuestro alcance Somos muchachos de hoy Muchachos de hoy Pero nunca miramos para atrás Somos muchachos de hoy Muchachos de hoy Bienvenidos a la magia Es hora de jugar Vamos a la Academia Kids Y verás poco a poco Si estás con nosotros Tus sueños se harán realidad A girar, a girar La Academia Kids A cantar, a cantar La Academia Kids A bailar, a bailar La Academia Kids A soñar, a soñar La Academia Kids A bailar